Está cometiendo incesto con mi hija, trabajé aquí en este país muy fuerte por ella. ¿Por qué te casaste con tus sobrinas? En la situación que yo estoy indocumentada aquí, ahora con estas nuevas leyes de un nuevo presidente, yo no quiero regresar. El político y escritor inglés, Conde de Chesterfield, dijo Lo que es digno de hacerse, es digno de que se haga bien. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Vamos a ver de qué se trata el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. La traición más sucia que he recibido en toda mi vida ha sido el de mi propia hermana. Yo estaba desesperada, pero para mí la familia siempre ha sido lo primero. Buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes, doctora Polo. Buenas tardes, doctora Polo. Gladys, estás demandando a tu hermana Marlene, ¿correcto? Así es. Bueno, explícame por qué la demandas y lo que pides para resolver este caso. Doctora Polo, nunca pensé llegar a esto. Estoy demandando, desgraciadamente, a mi hermana. Está cometiendo incesto con mi hija. La quiero... No es así. ...que desaloje inmediatamente de mi apartamento y que devuelva los 6 mil dólares que le estafó a mi hija. Eso es lo que estoy pidiendo. Le cuento, doctora Polo. ¿6 mil dólares que dice que le estafó? A mi hija. Y además quieres desalojarla de un departamento que es tuyo. Sí. ¿O qué? A ver. Le cuento, doctora Polo. Hace 15 años yo emigré a este país con mi hija muy pequeñita. Ella vino de cuatro años. Pasamos por la frontera. La traje así. Corrimos ese riesgo, doctora Polo, porque quería darle un mejor futuro en este país. ¿De dónde tú eres? Soy ecuatoriana. Ecuatoriana. En el desierto pasamos muchas cosas, doctora Polo. Por poco nos morimos. No teníamos que comer ni qué beber hasta que bebimos un charco de lodo para sobrevivir. Todo eso pasamos. Trabajé aquí en este país mucho, muy fuerte por ella, por mi hija. Nunca pensé que esta me iba a traicionar, me iba a hacer ese daño. ¿Me entiendes? Doctora Polo, hace cuatro meses esta mujer apareció en nuestras vidas. Yo, encantada de la vida, le ofrezco mi apartamento para que viva ahí sin pagar nada. Pero nunca pensé que me iba a traicionar. Y te agradezco por eso. Cuando un día mi hija de la nada me dice, mami, quiero mudarme con mi tía, el college me queda más cerca, quiero convivir con ella. Digo, perfecto, yo no le vi nada de malo en eso. ¿Qué edad tiene tu hija? Diecinueve años, doctora. Diecinueve, ok. No le vi nada de malo. Digo, ok, perfecto. Me dio esa felicidad que conviva con la tía. Pasa el tiempo, mi hija va cambiando drásticamente, drásticamente no supe nada de ella, no me contestaba las llamadas. Cambio totalmente a ella, la llamo, tampoco me contesta. No supe qué hacer. Voy a la casa, al apartamento, toco la puerta, tampoco me abren, no me contestan, se pierden. Entonces yo muy preocupada, me voy al college, a ver qué es lo que pasaba. Me dicen que no está asistiendo tampoco al college, doctora. Entonces, un día, digo, tengo que encontrar, tengo que encontrar de alguna manera. Me meto al internet, a sus páginas, ahí encuentro, doctora. No puedo creer lo que yo vi en esa página de mi hija. Un video, por favor, yo quiero que vea, doctora Polo. Lo trajiste. Déjeme ver, señor director. Mire eso, doctora Polo. Pero eso no es lo que tú estás pensando, déjame explicarte. Yo nunca pensé que mi hija y mi hermana... No pienses mal, no es. No es lo que tú piensas. Mi hermana es incesto, doctora. ¿Qué es sus motivos? ¿Qué es sus razones? ¿Se casaron? Así es, doctora Polo. Es más, al ver todo eso, yo no podía creer. Y veo, aquí tengo la prueba. ¿Puedo explicarte por qué es eso? Espérate, un certificado de matrimonio, doctora Polo. Aquí está la prueba. Esta desgraciada la manipuló, no sé cómo hizo. Pero se casó con ella, doctora Polo. No es cierto, no la manipulé. Me la dañó, doctora Polo. Por eso pido, por favor. Ok, obviamente se casaron en el estado de Nueva York. Así es. Entonces, los 6 mil dólares es el dinero que le habías dado a la niña para la escuela, que no lo utilizó. Así es. Porque no está yendo a la escuela. Y el desalojo es porque ese es tu departamento. Ella estaba viviendo ahí gracias a que tú le estabas permitiendo. Sí. Pero quieres ahora que desaloje, se largue. No puedo desalojar. Y bueno, lo del matrimonio no puedes hacer nada porque tu hija es adulta y ella es adulta. O sea, que eso está ahí, pues, veremos en por qué. Ok, perfecto. Por favor, entiéndeme, tuve que hacer eso. Ok. Marlene, vamos a ver, ¿cómo respondes a la demanda de tu hermana? Doctora Polo, yo estoy aquí hoy. Vine voluntariamente porque quiero aclarar esta situación. De una vez por todas que ha afectado a mi familia. Yo sé que el día de hoy estoy aquí y estoy poniendo en peligro mi deportación. Por todo el lío de haberme casado con mi sobrina, ella fue, hizo todo un lío y ahora estoy en este problema. Yo no quiero ser deportada, yo no quiero regresar a Ecuador. Tengo un niño, un niño que mantener y tampoco puedo salirme del apartamento que ella dice. Ah, porque tú tienes un hijo contigo aquí. ¿Qué edad tiene tu hijo? Tiene 12 años. ¿12 años? Y yo no quiero salir a la calle con él. No puedo. No lo voy a llevar a la calle. Ok, ahora dime esto. ¿Por qué te casaste con tu sobrina? En la situación que yo estoy, indocumentada aquí, ahora con estas nuevas leyes del nuevo presidente, yo no quiero regresarme. A mi sobrina se le ocurrió la idea de ayudarme con su buen corazón porque si tienes una hija de un buen corazón. ¿Cómo te dejaste llevar por eso? Y entonces ella dijo, ¿por qué no nos casamos? O sea, tu sobrina es ciudadana americana. Sí, ellas se hicieron ciudadanas. Ah. Entonces ella dijo, yo te voy a ayudar porque yo quiero darle una oportunidad a mi primo para que él crezca aquí y viva el sueño americano. ¿Y dónde estuviste tú? Yo en Ecuador. Tuve mi hijo en Ecuador. Nació en Ecuador. Luego vine acá, como ella dice, cruzando por la frontera, viviendo lo que uno no se espera vivir. Fui a Minnesota porque no sabía nada de ella. Viví en Minnesota por muchos años. Y ahí trabajé, estudié. Como todos, como todos, aquí en este país trabajamos. Pero ¿qué te pasó en Minnesota? ¿Qué te pasó en Minnesota? Doctora Polo, a mi hijo sufrió maltratos, parte de la niñera. Pero yo puse una denuncia con la señora. ¿Y la arrestaron? Sí, la arrestaron, pero no se quedó de manos cruzadas. Su familia y sus amistades me amenazaron de muerte. Me amenazaron día y noche. Y por último, doctora, lo que me llevó a venir acá a New York fue que me incendiaron mi auto, mi carro con lo que yo trabajaba. ¿Te vandalizaron tu auto? Sí, doctora Polo, eso fue un acto de vandalismo. Doctora Polo, ella no se acuerda que yo la ayudé hace muchos años atrás para que viniera con su niña. Yo vendí la casa de la herencia que me dejó nuestra madre. Le di todo el dinero, le di los 10 mil dólares para que pagara el coyote y viniera con su hija. Y eso se le ha olvidado a ella. Es cierto, doctora Polo, pero por eso mismo yo la ayudé aquí. Y le diste el departamento, etcétera, etcétera. Sí, por eso. O sea, ok, perfecto. Lo del matrimonio con mi sobrina no es un incesto. No lo es porque yo no tengo ninguna relación ni amorosa ni sexual con ella. ¿Cómo se llama eso? Yo soy heterosexual y tanto mi sobrina. Ok, perfecto. Yo me lo imagino. Yo quiero aclarar eso, pero ella piensa que estoy mal, que estoy actuando mal. ¿No tienes un testigo? Sí, doctora. Pasemos al testigo de la demandante. También tengo testigo, doctora Polo. Ok, pero déjame ver primero al testigo del demandante. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora Polo. ¿Tu nombre? Y esto es testigo. ¿Cómo es que tú me has traído a ella? Ok. Yo soy vecina de esta señora que es una cara de guante. ¡Pues, manipuladora! Yo no puedo hablar así, tú no me conoces. Pero no, escúchame. Háblame los hechos. No me digas lo que tú crees que es ella ni nada, porque eso no me interesa. Hechos. Tú eres vecina, ¿cuán cerca de dónde ella vive? Mi departamento está encima de ella. Ok, tú vives en el departamento de arriba. Bien. Entonces, ella hace como cuatro meses, se mudó con su pareja para ese departamento. Y yo veo que actúan raro, no sé, como que se esconden. Y se presentan como tía y sobrina, pero yo veo que no es así. Las tías y sobrina las veo en los pasillos, comiéndose la boca, la toca. ¿Qué tú estás diciendo? ¿De dónde tú sacas eso? Todo eso. Yo lo veo con espejuelos y sin espejuelos. Tú tampoco lo estás diciendo, cosas que no son. A mí no... Ya, tranquila. Sí, es cierto. Es cierto todo lo que estoy diciendo. ¿Y tienes prema de todo esto? De verla yo. Ah, pero no tienes unas imágenes, donita. Además de tapar esto, que la gente está... No, no te pones eso porque a mí no me interesa. Ella te vio. Pero mira, es toda una droga. Pero ella no te interesa. No, 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 tú estás pensando muy mal. Tienes que irte a la doctora. ¡Silencio! ¡Silencio! Toca la casualidad de que a mi buzón llega un sobre que era para ella. Y entonces yo voy a llevarle el sobre y cuando bajo, que le toco la puerta, la puerta estaba entreabierta. Pero llamo, llamo y nadie me responde nada, no qué sé. Entro a la casa, cuando le voy a poner el sobre encima de una mesa, viene, la veo así entre, como en el cuarto y eso. Las veo ya ahí en la cama haciendo de todo. ¿Cómo puedes decir eso? Que probablemente hasta lo estén firmando para venderlo. Porque lo que están haciendo era... Me enviaste, amigo. ¿Y no lo grabaste tampoco? Yo quiero a mi sobrina. ¿Qué te pasa a ti? ¿En qué punto vives tú? Si hoy en día es que se graba todo. Especialmente cuando uno ve cosas así, heavy duty. Si te debiste a entrar a la casa, ponerle el sobre en la mesa, porque uno lo puede dejar abajo la puerta. No, 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 no. Si te hago así, dime y me voy. Pero si entraste y viste todo el vacinómen entero, cojamos a grabados. ¿Cómo tú puedes pensar que estás cometiendo un seto con tu hija? No, porque mi hija cambió, cambió mi hija. No, tienes que pensar. ¿Entiendes? Tienes que pensar. No peleen más ustedes, Liz. Vamos a pasar al testigo de la demanda. Dálos dos, porque ya me dijo que tenía dos. Así es, doctora Pueblo. Ahora vas a mirar. Ahora vas a ver. ESO NO SE HACE. LA POLICÍA TE HAÍA DAL PRESA PORQUE ESO ES DIFAMACIÓN. TÚ NO SABES LO QUE ESO DICE, NOTAR UNA PERRA. ¿QUÉN TÚ ERES? DEGRACIÁN. ¿QUÉN TÚ ERES? ¿QUÉN TÚ ERES? DISCULPA, MADOTORA POLO, DICIÓN QUE ESTA MUJER ME TIENE, PERO CON UNA RAIA. MI NOMBRE ESÁLEZ. ESTOY AQUÍ. NO ESTÁ DAÑADA. TÚ ERES LA HIJA DE LA... SEÑORAS, PAREN YA. OK. TÚ ERES LA HIJA DE LA DEMANDANTE. OBVIAMENTE ESTÁS AQUÍ CON UN CHICO EN UNA POSTURA QUE NO... ES MI NOVIO. ¿QUÉ? MI NOVIO. TU MAMÁ CONOCE A TU NOVIO. ¿DE DÓNDE SABÍA ESE NOVIO? NO. TU MAMÁ NO LO CONOCE TAMPOCO. ¿SABES BASAR? TÚ NO CONOCES A TU HIJA. ES VERDAD. LA CRIASTE, LA TRAJISTE, LA ECHASTE PARA ALANTE, PERO NUNCA LA CONOCISTE. TU HIJA ES MUY BUENA. NO LA CONOCE. ENTONCES POR FAVOR, POR LO MENO TOMA ESTE TEMPO, ESTA OPORTUNIDAD, PARA CONOCERLA. TU MAMÁ NO CONOCE A TU NOVIO ¿POR QUÉ? PORQUE ES BIEN EXTRICTA. ELLA NUNCA ME DEJARÍA TENER UN NOVIO. SÍ QUERÍA TENER VALOR DE DECIRLA, PERO ME DIABA MIEDO. DOCTORA APOLO, ES QUE ELLA ES MUY CERRADA DE MENTE, POR ESO OCULTAMOS NUESTRA RELACIÓN PARA ELLA. SÍ, DOCTORA APOLO, POR ESO LO QUE ELLA ESTÁ PENSADO, QUE TENEMOS UN CERTO. CÁLATE, SI TÚ LA HACES AQUÍ ESO. ES UNA MORBOSA. AQUÍ TÁS LO QUE TE VOY A DECIR. DOCTORA. YA TÚ ME DISTE TU TESTIMONIO, YA NO HABLES MÁ. VAYA TESTIMONIO QUE TE TRAJISTE, MIRA, ESA COSA. VE ENTRÁNDOME ÁNGEL LEAL. DEJAME PREGUNTARTE A TI, TÚ SABES LO QUE ESTABA PASANDO AQUÍ. SÍ, DOCTORA, YO VENGO A APOYARLA A ELLA. SE OFRECIÓ PARA SU TÍA. TÚ CONOCES LA HISTORIA. CLARO, DOCTORA, YO VENGO A APOYAR A MI NOVIA PORQUE ELLA TIENE UN CORAZÓN MUY NOBLE. LO QUE PASA AQUÍ ES QUE ESA PERRA ESTÁ ENAMORADA Y ELLA QUIERE ACOSTARSE CON MI NOVIA. FÍJATE, FÍJATE QUE ESTÁ ENAMORADA DE TU HIJA. PORQUE YO HA VIVIDO CON MI TÍA. ESTA NO ME DEJA EN PAS. PORQUE TÚ HICISTE ESTO CON TU TÍA, DE CASARTE CON TU TÍA. PORQUE YO ESTABA INVESTIGANDO POR INTERNET, Y ME DECÍA QUE PODÍAMOS CASARNOS PARA QUE ELLA TENGA LOS PAPELES Y ASÍ LUCHES DE AHÍ. YO QUIERO QUE MI PRIMO PORTA DE ECUADOR. YO NO QUIERO IRME DE REGRESO. YO TENGO UN HIJO. AQUÍ CON MI MADRE. TENGO UN HIJO, DOCTORA, QUIERO QUE CREZA AQUÍ. YO NO QUIERO IRME. PODÍAN HABER BUSCADO OTRA OPCIÓN. EN ESE MOMENTO ESTABA MUY DESESPERADA. MIRA LAS LEYES QUE ESTÁN AHORA. YO NO QUIERO SER REPORTADA. MIRA CÓMO ESTÁ LA FAMILIA DESTRUIDA. NO ESTOY COMETIENDO NINGÚN HIJESTO. YO NO TENGO NADA QUE VER CON MI SOBRINA. CÁLLATE. A VER, DOCTOR, ESTA LOCURA PUDO HABER FUNCIONADO, SÍ O NO. TÉCNICAMENTE EL MATRIMONIO ES PERMITIDO EN EL ESTADO DE NUEVA YORK. PERO DE CUALQUIER MANERA ESTAMOS HABLANDO DE UN MATRIMONIO FRAUDULENTO QUE ES CASTIGABLE CON 5 AÑOS DE CARLOS. PERO MAMENTE, DOCTOR, PERO MAMENTE. ¡CÁLLATE! ES QUE YO NO PUEDO CON USTEDES. MÍRE, DOCTOR, USTED DICE QUE ES FRAUDULENTO. USTED Y YO LO SABEMOS Y AHORA LO SABE MEDIO MUNDO PORQUE LO ESTÁN DICIENDO AQUÍ. CORRECTO. PERO QUIZÁ EN OTRO ESCENARIO, SI ELLAS PRETENDEN BIEN, PUEDO HABER PASADO. SI LA INTENCIÓN AL INICIO ERA CREAR UNA VIDA MATRIMONIAL EN CONJUNTA, CON ESA INTENCIÓN COMÚN, EL CASO ERA PROBABLE. SI LA INTENCIÓN EN UN INICIO ERA OBTENER EL BENEFICIO INMIGRATORIO, ES UN MATRIMONIO FRAUDULENTO PARA INMIGRACIÓN Y NO LO VAN A PROBABAR. CLARO. LA GENTE ESTÁ HACIENDO UNA CANTIDAD DE LOCURA HOY EN DÍA, CON ESTE MIEDO QUE SIENTEN POR ESTE AMBIENTE POLÍTICO QUE SE HA CREADO, Y LAS DECLARACIONES DEL PRESIDENTE, QUE LA GENTE ESTÁ HACIENDO TODO TIPO DE ANORMALIDADES. ASÍ ES. ¿QUÉ POSTURA TIENE ESTA GENTE AHORA MISMO? LA POSTURA ES QUE ELA VA A ESTAR SUJETA A UN PROCESO INMIGRATORIO QUE ES EL MENOR DE SUS PROBLEMAS. LA PEOR, EL PEOR ESCENARIO AQUÍ ES QUE LA VAN A PROCESAR PENALMENTE POR FRAUDE MATRIMONIAL O POR FRAUDE INMIGRATORIO. O sea, HASTA ELLA ESTÁ EN PELIGRO. HASTA ELLA ESTÁ EN PELIGRO. TÚ ESTÁ EN PELIGRO. EL ESTATUTO FEDERAL POR EL FRAUDE MATRIMONIAL Y EL ESTATUTO FEDERAL POR EL FRAUDE INMIGRATORIO. ASÍ QUE CONSECUENCIES GRAVES. MIRAMÁ, YA TÚ SABE QUE TÚ TIENES QUE CAMBIAR UN POCO TU MENTE PORQUE TU HIJA Y TÚ TIENEN MUY MALA COMUNICACIÓN. Y SI TÚ LO QUE QUIERES TENER COMUNICACIÓN CON ELLA, TIENES QUE SOLTAR TU MENTE CUADRADA, COMO DICEN ELLOS, Y A CONOCERLA A ELLA MEJOR. NÚMERO 1. NÚMERO 2. ESTE MATRIMONIO NO ES INCESTUOSO. ESTO FUE UN MATRIMONIO ARREGLADO POR CUESTIONES DE INMIGRACIÓN. NÚMERO 3. YO ESPERO QUE USTEDES NO HAYAN PRESENTADO PAPELES EN INMIGRACIÓN TODAVÍA. ESPERO QUE NO. Y SE LO HICIERON, RETÍRALOS INMEDIATAMENTE. DIVORCIATE. Y TRATA DE DESHACER TODAS LAS ANORMALIDADES QUE HAN COMETIDO. PORQUE ESTO ES INSENSATO. ESTO ES ILÓGICO. ESTO ES UN TOTAL DESASTRE. NÚMERO 4. 5. YA NO SÉ NI POR DONDE VOY. ESTA ES TU HERMANA. YO NO PUEDO SALIR A LA CALLE, DOCTORA. CUYA MALA COMUNICACIÓN CONTIGO Y ELLA. PORQUE ESTO ES MALA COMUNICACIÓN CON TU HIJA, CON ELLA. Y LOS 6.000 DÓLARES, CON TODO EL MUNDO. TEN COMPASIÓN. NO ECHES A TU SOBRINITO A LA CALLE EN ESTE MOMENTO. TÚ VUELVE A VIVIR CON TU MAMÁ, PRESÉNTALE A TU NOVIO, SE PARECE UNA PERSONA DECENTE Y VUELVE A LA ESCUELA, QUE ES LO QUE TIENES QUE HACER. NO TE METAS EN LA PATA DE LOS CABES, TÚ NO SABES NADA DE INMIGRACIÓN. NO SIGAS CON TUS BRILLANTES IDEAS, PORQUE UN GRAN CORAZÓN QUE NO TENGA EFECTIVIDAD, QUE LO QUE HACE ES ESTUPIDEZ, LO QUE CAUSA ES MÁS PROBLEMAS. ¿ME ESTÁS ENTENDIENDO? ESA ES LA DECISIÓN, NO LE VOY A DAR MÁS NADA. TEN COMPASIÓN Y COMUNICACIÓN. DESHAGAN TODO LO QUE HICIERON. HE DICHO, CASO CERRADO. CASO CERRADO. DEBÓ QUITAR. Y A MI ME QUITAS EL AMOR Y EL TIEMPO Y LA COMPREDICIÓN. CÁllate, QUE TÚ TE IBA CON TU SECRETARIO. ELA LO TIENE, CLARO. ELA LO TIENE BIEN PRECISO. LO QUE ELA TIENE QUE ASUMIR ES LA RESPONSABILIDAD.